Bueno, y después de cuatro horas de viaje, estoy aquí en este sitio que se llama Chaguaní. Mi nombre es Enruizamuel Peña Murcia, soy docente de la institución Fray José Ledo, del municipio de Chaguaní. Chaguaní está aproximadamente a distancia de Bogotá, a 130 kilómetros. Estamos en el occidente de Cundinamarca. La CARE ha sido como una mano derecha para los campesinos, los que queremos o amamos la cuestión del medio ambiente. En realidad me parece una cosa muy particular del profe que muchas veces esperamos a que el gobierno nos proponga, que el gobierno venga a nosotros y a buscar las convocatorias, lo que está pasando. Pero en este caso, el profe mismo ha buscado cómo comunicarse con el gobierno y cómo establecer esa relación para su beneficio. Hoy es fácil comunicarse uno con el gobierno, a través del teléfono, no solamente para hacer la llamada. Utilizar el paquete que uno tiene y escriba y se conectó. Entonces eso nos facilita mucho las cosas. La cuestión del reciclaje, porque es que nosotros todos los días arrojamos materiales que están contaminando nuestros campos. A los muchachos se les dijo algo, me dijo, mire, hay un proyecto que se llama Ciclo Reciclo, pero que información la podemos bajar a través del internet. Y entonces hubo un chico que me la copió y fue el Quimbarragán. Comencé con la iniciativa, averiguando en internet cómo se podían reutilizar las cosas. Aproveché que en la vereda hay un kiosco digital que nos ofrece algunas comodidades para averiguar sobre cómo podemos reutilizar las cosas. El profesor Henry nos dio una página sobre la CAR, donde podíamos indagar o preguntar cómo reciclar. Y segundo, pues en lo que es el buscador Google, buscar cómo clasificar las basuras, qué tipo de plásticos existen y toda esa cuestión. Hoy en día uno como maestro se siente feliz que el muchacho lo supere a uno, que esté un paso más adelante que uno y que investigue más de lo que uno le deja. Porque si le deja ahí, como que queda cortado el trabajo. Definitivamente este viaje ha sido una experiencia muy bonita. Me encanta ver cómo el profe incentiva ese amor por el medio ambiente en sus alumnos. Pero también cómo él, a través de gobierno en línea, se puede comunicar con el Estado y puede lograr y hacer realidad sus proyectos. Definitivamente con conectividad no hay distancias.